¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos los sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Y si, se está haciendo costumbre y esto va a doler muchísimo cuando terminen las eliminatorias De eso estoy segurísimo, las van a extrañar Y volvemos a las predicciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 Aquí estamos nuevamente y hoy hablamos de un partido Sí, a ver, todos son partidazos Todos, todos, todos van a ser atrapantes de ahora en más Se juegan muchísimo, hay muchas elecciones implicadas todavía a clasificar a Qatar Nada está dicho, nada de nada Y obviamente que aquí lo venimos a explicar, lo venimos a analizar En esta predicción del gran partido que van a disputar Paraguay y Chile En esta próxima fecha, este jueves 20 horas, horario argentino Donde va a haber debut por el lado de Paraguay con la dupla de los mellizos Barros Esquelotos y Guillermo y Gustavo Van a estar debutando como entrenadores, o por lo menos Guillermo y el ayudante Gustavo Van a estar debutando como entrenadores de Paraguay luego de la rescisión del contrato O por lo menos la despedida de Eduardo del Toto Belizo de la selección paraguaya Frente a Chile, a la Chile de Martín Lazarte Que viene muy pero muy bien en las eliminatorias, viene levantada y no quiere perder Y obviamente que quiere arruinarle el debut a los mellizos claramente en este hermoso encuentro Así que sin mucho más para decirles, vayamos a analizar, vayamos a hacer la previa, la predicción Vayamos a hablar un poco de este hermoso encuentro que se viene Obviamente que antes los que no lo estén, suscríbanse a nuestro canal Acá abajo, botón rojo para suscribirse Porque además de las predicciones se viene la reacción a los partidos también Así que no se pierdan eso Sin mucho más, ahora sí, vayamos a ver o vayamos a analizar Vayamos a hablar un poco de lo que va a ser Paraguay y Chile Como ustedes ya saben, nos encanta empezar hablando de los antecedentes De lo que ha pasado esta misma eliminatoria hace un par de fechas atrás Entre estas dos selecciones, pero en territorio chileno Sí, porque ahora es en territorio paraguayo Y recordemos que la ida por lo menos fue en Chile Y el resultado fue el siguiente Con un 2 a 0 contundente para la selección chilena Que venía en alza, que venía levantada Y comenzaba ganando muy pero muy tarde En el encuentro a los 68 minutos con el gol de Ben Brereton El gran inglés nacionalizado o nacido o lo que quieran, como quieran llamarlo El gran jugador que ha adoptado a Chile en estos últimos meses para la selección Y que ha pagado con goles Y por el otro lado, nada más ni nada menos que 4 minutos más tarde a los 72 Mauricio Isla ponía el 2 a 0 final para la selección chilena Para poder ganar, para poder sumar 3 puntos Frente a un rival muy pero muy directo como Paraguay y de local Y eso hacía que ganara el encuentro Por lo menos hasta ahora de ida Habrá que esperar en este caso la vuelta que se va a jugar El territorio paraguayo y este jueves Ya habiendo hablado de los antecedentes De lo que ha pasado anteriormente entre estas dos selecciones En esta misma eliminatoria Nos toca hablar de las convocatorias De la lista de convocados Para esta doble fecha de eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Donde queremos saber por lo menos Empezando del lado local Los mellizos, tanto Guillermo como Gustavo Barroso Esqueloto Que jugadores han convocado Para enfrentar esta doble fecha Cuanto ha cambiado con respecto a lo que venía convocando Eduardo el Toto Berizo Y aquí tenemos la lista Que como saben puede cambiar por mil cuestiones Pero bueno, esta es la lista oficial La original, la primera que han sacado Los mellizos Barroso Esqueloto Con Anthony Silva Gerardo Ortiz Gustavo Gómez Junior Alonso Fabián Balbuena Omar Alderete David Martínez Juan Escobar Robert Rojas Santiago Arzamendia Jorge Morel Andrés Cubas Richard Sánchez Matías Villasanti Matías Rojas Brian Ojeda Cens Ortiz Brian Zamudio Alejandro Romero Gamarra Miguel Almirón Antonio Zanabria Carlos González Y Luis Amarilla Son los convocados Para poder enfrentar esta doble fecha eliminatoria Por la nueva dupla Que debuta En la selección paraguaya Por el lado de la selección chilena Ya un viejo conocido como Martín Lazarte No estamos hablando de debut La lista de convocados De la selección de Chile Para enfrentar esta doble fecha de eliminatoria Rumbo a Qatar Es la siguiente Con Gabriel Arias Claudio Bravo Brian Cortés Tomás Alarcón Charles Aránguiz Claudio Baeza Ben Brereton Díaz Nicolás Díaz Pablo Galdámez Valver Huerta Mauricio Isla Guillermo Maripán Gary Medel Eugenio Mena Jean Meneses Joaquín Montesinos Marcelino Núñez Edson Puch Eric Pulgar Enzo Rocco Ignacio Saavedra Alexis Sánchez Francisco Sierra Alta Diego Valdés Eduardo Vargas Y Arturo Vidal Son los convocados Por Martín Lazarte Para afrontar esta doble fecha Primero enfrentándose a Paraguay Y poder sumar Para poder estar Lo más cerca posible De clasificar a Qatar 2022 Pasando a hablar de lo que es la predicción Nuestra Como ustedes ya saben Y como yo también sé Si me equivoco Me lo van a recalcar muchísimo Acá en los comentarios Y si a cierto Pocos se van a animar a decirme Tenías razón Pero Es un gran partido Quizás es de los más difíciles De hacer una predicción Porque hay un técnico debutante Uno no sabe Cómo va a aceptar A asimilar la idea Ese equipo Esa selección Esos jugadores Con algunos Obviamente nuevos Con algunos ya conocidos Entonces Es muy difícil De saber Cómo Va a hacer Y el tiempo de trabajo Que han tenido Pero Siempre se dice Que el técnico Que debuta Gana Veremos si es así Yo Le voy a poner una ficha Porque creo que Es difícil Para el equipo También chileno Saber cómo va a jugar Este equipo paraguayo Renovado Con un nuevo Un nuevo cuerpo técnico Así que Mis sensaciones Son Que Paraguay Va a ganar Dos tantos Contra uno Frente a la selección chilena Va a terminar Alzándose En este debut Técnico que debuta Gana Veremos si es así Es muy simple predicción Veremos si sucede Veremos si se cumple Del otro lado Hasta Chile Va a ser muy Pero muy difícil ¿Me puedo llegar a equivocar? Puede llegar a ganar Chile Claramente Que viene también Muy pero muy en alza Quizás los resultados De visitantes No lo amparen tanto Pero bueno Esperemos que sucede Esto es fútbol Puede pasar cualquier cosa Pero cualquier cosa Hablando de lo que les depara En la segunda fecha De esta doble Que se viene De eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Sabemos que Paraguay Luego de recibir a Chile Va a tener que ir a visitar A Colombia El martes A las 20 horas Horario argentino Va a estar visitando Al equipo de Reinaldo Rueda En Colombia En Barranquilla Y ver que sucede Con un equipo Que viene muy Pero muy fuerte Por el otro lado La selección chilena Va a volver a su tierra Va a volver a casa Y va a recibir A Ecuador A la selección De Gustavo Alfaro Que va teniendo Sus altos Y sus bajos Pero no deja de ser Una selección complicadísima De enfrentar Y la va a tener que Obviamente Cruzar en tierras chilenas Y ver que sucede Ese martes A las 21.15 Horario Argentino Así que bueno gente Hasta aquí El video de hoy Hemos finalizado Con esta predicción Hemos terminado Espero que les haya gustado El video Si es así Saben que se pueden suscribir A nuestro canal Acá abajo Los que no lo estén Activando también La campanita Para no perderse Ninguno de los videos Que nosotros subimos Se vienen más predicciones Se vienen las reacciones Obviamente las eliminatorias Y los partidos Entre selecciones No se olviden de apoyarnos Con un enorme like Saben que nos ayuda un montón De comentar también Dejen su resultado Dejen su pronóstico De cómo va a terminar Este encuentro Sea con números Sea solamente Diciendo si ganan Empatan o pierden Cualquier tipo de comentario Cómo creen que va a jugar Paraguay Cómo creen que va a jugar Chile Todo lo que quieran Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau